Pero claro, che Ok, ok, ok ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok, too much Nederland people in the club A ver, levante la mano los holandeses, a ver Hay unos cuantos, ¿no? Ok, I am Argentinian, sorry for the World Cup No, 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 ya está olvidado Sorry for the Queen Sorry for the father of the Queen Vamos a decir algo que cada año tenemos que repetir y repetir y repetir Porque hay mucha gente, lamentablemente, que no lo termina de entender Y por eso lo volveremos a repetir en perfecto holandés Atención, por favor Silence, please Vamos esos inmigrantes, vamos esos sin papeles Come on Everybody clap, play in squad Come on people, come on This is Rumba from the street, come on Inmigrante ilegal Inmigrante ilegal Inmigrante ilegal Suena la sirena, batearon la puerta, creen que me vienen a buscar, escóndete, 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 que dirá mi gente si me ve por allá de vuelta, inmigrante ilegal en Euro. No me aticom! Oh oh oh! Sin papel! Amo sin papel! Estigate ilegal en Euro! No me aticom! Oh oh oh! Sin papel! Amo sin papel! So dime y quitariba selva nadia! Oh oh! Panpele papele 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 papele! ¿Quiénes es ilegal?